¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa EduMondo a través de EduDigitalMedia. Como todos los miércoles a las 10 de la mañana, estamos en Instagram Live a través de la plataforma digital y hoy estamos con un invitado ya de la casa. Fue Circe, nuestro amigo Hugo Guerreiro, quien además fue el primer invitado que tuvimos en nuestro espacio EduMondo. Bienvenido Hugo nuevamente por estar aquí para hablar de muchas cosas y sorpresas que tienes en el tema del marketing digital y del Wi-Fi. Y bueno, ustedes saben que él es el CEO de 1-800-SEO. Valga redundancia, pero ya estuve hablando de la empresa 1-800-SEO la primera vez. Y aquí está de vuelta con un producto nuevo que está introduciendo en el mercado y en su portafolio de servicios que es el Wi-Fi para las empresas, para los negocios, para los establecimientos. Bienvenido Hugo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación de estar aquí el día de hoy. Estoy trayendo un producto que va a ser muy revolucionario, que estamos dando la oportunidad para los pequeños negocios de tener la tecnología que tienen las grandes cadenas como McDonald's, Starbucks y otros. Y sería una forma de monetizar su Wi-Fi. Porque mucha gente ofrece Wi-Fi gratis, pero no saben que pueden utilizar ese mismo Wi-Fi para tener más ingresos, para llevar a las personas a visitar a los negocios, para generar incrementos en los reviews, incrementos en los likes, en las redes sociales, llegar a sus clientes. Bueno, eso que tú dijiste es básico. Monetizar su Wi-Fi. Es un concepto que tenemos que desarrollarlo mejor para que la gente, los anunciantes, los que nos están viendo, entiendan que pueden aprovechar ellos como beneficio de poner el Wi-Fi gratis en su negocio, ¿correcto? Es correcto. Tú dices, no, el Wi-Fi porque yo tengo que dar un Wi-Fi a una persona. Si tú hablas de un restaurante, tú hablas de un bodegón donde una persona se sienta a comer, a disfrutar un pasapal o lo que sea, un whisky, una bebida, la gente se sienta y en esta época la gente se conecta con sus teléfonos al Wi-Fi porque como el Doral que hay una mala recepción, lo primero que hace es conectarse al Wi-Fi. Entonces, muchas veces la persona decide ir a un negocio, si tienen Wi-Fi gratis o no. Entonces, como actualmente el 80% se están conectando a Wi-Fi, tú mantienes a la persona sentada más tiempo porque simplemente le estás dando un Wi-Fi gratis. El problema es que cuando tú das un Wi-Fi gratis, si lo tienes abierto, cualquier persona se te puede conectar. Te embasuran la red y todo lo demás. Y eso es inseguro, además, ¿no? Es inseguro si lo tienes abierto. Si revisas cuentas bancarias y haces transferencias en un Wi-Fi gratuito, pues corre muchos riesgos. Un hacker haría muchas fiestas en un Wi-Fi abierto. Pero entonces después tienes la otra, la contraparte, que es si pones un password. Entonces, siempre vas a estar preguntando a la persona que trabaja ahí cuál es el password. O tienes que hacer, pegar papeles o hacer trípticos informando cuál es el password. Entonces, nosotros con el producto que nosotros estamos trayendo al mercado, sería como McDonald's o como Starbucks, simplemente tienes un splash screen, ¿ok? Donde la persona le da las opciones para conectarse. Bueno, ¿qué es? Vamos a precisar eso. Esos términos que para mucha gente pueden ser nuevos, no como para mí. Sí, el splash screen. ¿A qué se refiere eso? El splash screen es una opción que apenas tú te conectas al Wi-Fi, te dice Wi-Fi gratis, conéctate. Te va a aparecer un splash screen. El splash screen te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer para obtener el Wi-Fi gratis. Tienes la opción de conectarte por el Facebook, con el Twitter. LinkedIn. LinkedIn, con el email, con un mensaje de texto, cualquier opción que tú quieras darle la información a la compañía, porque eso simplemente es una captura de data que te va a ayudar a la empresa a obtener el email, el número de teléfono, el nombre, cualquier información que yo después pueda utilizar para hacer un marketing hacia ti. Bueno, eso pasa mucho. Uno llega a los sitios y entonces pone su correo para poder acceder al Wi-Fi y inmediatamente vienen entonces los bombardeos, tú sabes, de ofertas, de publicidad, de cosas. Pero más allá, ¿cómo puedes agarrarlo y hacerlo seguro a ese potencial cliente con un contacto, digamos, más directo, más personalizado? Cuando nosotros creamos esta tecnología y la llevamos a la persona, nosotros visualizamos qué es lo que la empresa quiere hacer. Si, por ejemplo, la empresa quiere más reviews en Google Maps, nosotros lo que hacemos es crear un ciclo de preguntas y respuestas, comunicando con la persona, cómo somos presenciales. ¿Qué quiere decir cuando somos presenciales? Cuando yo sé que tú estás en mi Wi-Fi y te retiras, yo sé que te fuiste, yo programo y automatizo que a la hora que tú te fuiste, todavía tienes fresco en tu memoria de que tú estabas en este negocio, te llega un mensaje de texto, te llega un email diciendo ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Me quieres hacer un review? Entonces, yo como sé que tú te fuiste, a la hora te llega ese mensaje, después a los 15 días, si tú no volviste, te puedo mandar otro mensaje de texto, email o lo que sea, por tus redes sociales, diciéndote, ¿qué tal si vuelves? ¿Qué tal si te gustaría un café gratis? ¿O te gustaría una oferta que tenemos? Y así hago que la persona vuelva a negocio. Como yo sé que no te has vuelto a conectar por mucho tiempo, yo sigo automatizando, dependiendo la cantidad de días o de horas o lo que yo necesite, que tú regreses a mi negocio. Entonces, es una forma de monetizar y haciendo que tú vuelvas a mi negocio sabiendo que tú estás ahí. Lo otro es, como tú tienes el splash screen y te estás conectando, toda tu parte es confidencial, te estás conectando a través de una plataforma HTTPS segura, con un certificado SSL de seguridad de encriptación de 256 y te está manteniendo toda tu transmisión de datos lo más seguro posible. Eso es lo más importante. Eso es importante para la persona. Porque fíjense, una cosa es ir a un negocio, que son los que tú recomiendas, por ejemplo, pueden ser restaurantes, pueden ser hasta food truck, que hemos hablado de esa alternativa para la gente que está comiendo en lo que llaman la calle del hambre. Pero yo creo que es más útil para consultorios médicos o ontológicos, donde la gente realmente está en una sala de espera y no le queda otra que ver entonces su celular y muchas veces el acceso es limitado a las redes del teléfono. Bueno, porque hay restaurantes, por ejemplo, que dicen, no tenemos Wi-Fi, hablen entre ustedes. Entonces, claro, la idea es que en un restaurante la gente comparta y no esté, tú sabes, como automatizada en lo que es estar viendo un teléfono y no comparta en familia, no comparta con los amigos. Yo creo que es más útil, digamos, en consultorios, en salas de espera, en sitios donde uno pues tiende a ir solo. Sí, vamos a poner un caso de una iglesia. Tú me dices, no, pero no hay Wi-Fi en las iglesias. O sea, si tú te pones a analizar... Para hablar con Dios directamente. No vas a mandar un mensaje a Dios porque Dios no te va a mandar un mensaje de texto a Dios, pero 15 minutos antes de la misa ya las personas se están sentando, tienen 15 minutos de espera y todo el mundo está buscando sus redes sociales. Una cosa es la ideología que queramos presentarle a las personas, ¿ok? Pero otra cosa es lo que te va a presentar a ti todo lo demás. Lo primero que tú vas a ver es el splash screen de la iglesia, del templo y puedes colocar una publicidad, un ad diciendo un evento que va a tener la misma iglesia. Entonces la iglesia, el templo puede aprovechar su misma red Wi-Fi para comunicarse con sus feligreses y darle información de sus eventos. Estás monetizando. La ganancia de la iglesia es que tú sigas participando en todos los eventos de la iglesia. No vas a sacar dinero, pero en sí están monetizando porque estás haciendo que la persona interactúe en tus propios eventos. Porque muchas veces, vamos a estar claros, no todo el mundo participa en las actividades de la iglesia. No todo el mundo participa en una oferta. Pero mientras más consigas comunicarte con las personas, más personas vas a tener en tus eventos. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con esto. Bueno, es que tu mensaje va dirigido específicamente, amigos, al empresario, al comerciante, al que está del otro lado. Yo hablaba, era por el lado del usuario, ¿no? De cómo va a hacer que eso sincronice. Que sea útil para el usuario, que le dé utilidad práctica, pero también que le dé monetización al comerciante. Entonces ese punto de equilibrio es lo que tú estás ofreciendo. Es correcto. Sí, porque la persona te va a decir, yo voy a estar más tiempo en el negocio como usuario porque me da Wi-Fi gratis. Pero también voy a recibir promociones que yo quiero porque yo fui al negocio. Me interesa, correcto. Porque yo voy a la iglesia, porque yo voy al odontólogo y quiero que me dé ofertas y cupones. No me bombardeé con spam, ¿ok? Porque yo estoy conectándome a una red y le estoy dando autorización para que me envíe información. No para que cada cinco minutos me mande un correo, me mande un mensaje de texto. No es invasivo. No es invasivo. Pero cada uno de los negocios programa y automatiza lo que quiera programar. Puede ser cada hora, puede ser cada minuto, si quisiera, llegar a ese nivel de información. ¿Ok? Pero no, nosotros normalmente cada cinco días, cada siete días, cada catorce días, nos comunicamos con la persona y tratamos que la persona vuelva a interactuar con el negocio. Entonces, no es invasivo para la persona. Es óptimo para el usuario porque vas a tener una red de Wi-Fi segura. Sabes que no te están hackeando tu teléfono, no te están sacando la foto, no te están sacando los videos. Pero también para el negocio, el negocio sabe que tú estás presente ahí, que tú llegaste y que te puede ofrecer la oferta del día. Que te puede dar una recomendación, que te puede mandar un mensaje diciendo, hola Hugo, bienvenido otra vez. O feliz cumpleaños, si pusiste la fecha de nacimiento. Si colocaste la fecha de nacimiento, te puede dar un feliz cumpleaños y te hace una oferta para tu cumpleaños, para que tenga un descuento o cualquier cosa así. Pero es algo como humanizar el Wi-Fi, llegar a que la persona sienta que pertenece al negocio. No es simplemente tú me quieres mi email para mandarme 500 mil correos electrónicos y sacarme mi dinero. No, también decirte un feliz cumpleaños, feliz navidad, feliz año nuevo. Simplemente un mensaje básico y corriente, la persona le puede llegar. Entonces no vas a estar diciendo, no, esta persona lo que me quiere es chupar la sangre, un mosquito que me está chupando todo. No, la persona se siente confiada que el negocio solamente le va a mandar la información básica que puede llegar a recibir. Bueno, me han gustado esos dos términos, de verdad. Monetizar el Wi-Fi y humanizar el Wi-Fi. Porque a veces la preocupación para el comerciante, el dueño del establecimiento, es que tiene que estar recordándose todo eso. Aquí no tiene que preocuparse, todo es automatizado, todo lo hacen ustedes, todo lo hace la empresa con los datos y están ustedes monitoreando, digamos. Haciendo el seguimiento a la persona para que, bueno, esté. Y cómo el anunciante puede tener el feedback de que la persona vuelve y que volvió a través de su sistema. Ok, nosotros cuando le creamos la cuenta y todo, le damos acceso, ok. Le damos acceso al back end, donde la persona puede ver cuántas personas tienes conectadas en el Wi-Fi, cuántas personas han vuelto, las cantidades de veces que han vuelto, los nombres de las personas que han vuelto, el tiempo que ha estado. Más bien puede utilizar para bloquear niveles altos de tráfico. Imagínate que llegue una persona, no es lo mismo tener 20 personas conectadas que están viendo Instagram, ok, que tener 5 personas, 5 niños viendo videos de YouTube. Entonces tú puedes controlar la cantidad de data que le puedes dar a los videos para que los otros no tengan un internet básico. Entonces hacemos un balanceo para que la persona no pueda, no sufra estando ahí. Y diga, mira, este internet no sirve o lo que sea. Simplemente le quitamos un poco de fuerza a la parte de videos, YouTube, a todos los videos, todas esas páginas de videos y le damos un poco más de data a las otras personas. Bueno, y además es seguro. Es seguro. Y lo volvemos a reiterar. Claro. Es importante. La gente a veces no se conecta en estos establecimientos por miedo a que le roben sus datos, ¿no? Sí, cualquier persona puede llegar con un aparato pequeño, puede crear una red falsa, puede ir a un Starbucks y crear un Starbucks gratis. Y la gente se está conectando. Y es falsa. Es falsa. Y alguien sentado con un computador está obteniendo todos los datos de ahí. Sí, esos son los riesgos que pasan. Y sucede muy a diario. Lo que pasa es que uno no sabe las estadísticas. Pero pasa. Ahora, y pasa igual con el propio teléfono. Uno no sabe qué es las claves. Hay mensajes de texto que le llegan o correos pidiéndole los passwords. Una de las cosas importantes aquí es que este sistema no requiere de password. No requiere de password. No te pide. Es totalmente abierto. Es totalmente abierto. La información que tú das es la que tú quieras dar. Y la información queda grabada en una parte segura. Porque lo único que nosotros obtenemos, no te estamos pidiendo el social security, no te estamos pidiendo tarjeta de crédito ni nada. Simplemente es tu nombre, tu correo electrónico o tu número de teléfono. Y esa lista va a ser privada para ese cliente únicamente. Nosotros no compartimos con otros anunciantes o con otras personas ninguna data. Si tú después dentro de tu Wi-Fi, que estás en el Wi-Fi, visitas alguna página que te pide otra información, ya eso es cosa tuya. Sin duda que esto ayuda a incrementar las ventas. Es una posibilidad de negocio que se abre para poder tener además el cliente de vuelta, más allá de la excelente atención que preste el local, del servicio, de los precios. Es este tema de mantener esa humanización con el cliente y ese contacto directo. Miren, yo creo que esta es una opción sin duda novedosa. ¿Dónde la pueden conseguir las personas que están viendo? ¿Cuáles son sus páginas y sus redes sociales, Hugo? EasyWiFiMarketing.com. Podemos obtener información ahí. También me pueden buscar a través de 1800seo.com o 1800seo en Instagram. Se pueden comunicar conmigo y podemos darle un poco más de información sobre toda esta tecnología que podemos traer. Los aparatos son básicos. Nosotros nos conectamos a cualquier aparato que ya tengan o podemos instalar nuestros propios aparatos. Esto te cubre un salón donde puedan estar unas 100 personas, un solo aparato. Si necesitan dos o tres aparatos es otro tipo de instalación, pero se pueden instalar. Y tenemos la opción pequeña para los food trucks. Háblenos de eso. ¿Cómo se utilizaría un food truck en eso? Que tenemos varias personas que se van a anunciar en Mondo Magazine para el mes que vienen de esa área de servicio. Lo que nosotros hacemos es conectar un puerto de Wi-Fi o a través de un teléfono. Y con el teléfono le damos a este pequeño aparato, le damos el Wi-Fi. Le damos el Internet. El aparato va a generar un hotspot móvil y vas a poder en el food truck tener un splash screen y tener toda tu publicidad y tener todo tu menús ahí mismo a todas tus personas. Entonces, esto cada vez que tú te muevas se va a mover contigo porque tu teléfono va a estar conectado a esto, dando Wi-Fi, dando Internet a tus personas a través de este pequeño aparato. No necesitas grande instalación y esto es bueno para tenerlas conectadas. Todo está aquí en este pequeño aparato. Porque además en food truck los espacios son abiertos. Es correcto. Entonces, claro, no es la necesidad de tener el Wi-Fi como en sitio cerrado, pero sí para tener la conectividad con las personas, los clientes que existen a estos lugares. Es correcto. Muchas veces tú le dices a la persona, conéctate y te doy un poste gratis, una bebida gratis, un café gratis, lo que sea. Entonces, aprovechas que la persona está enfrente de tu negocio y le capturas la información porque ¿cuál es el problema? Si tú quisieras recolectar la información en el momento, siendo tu dueño de food truck, tú estás preparando comida, tienes guantes. Mira, dame tu email o dame tu email. Tienes que sacar los guantes, tienes que agarrar una agenda, anotar el papel, si escribiste mal una letra, si tienes un problema con el idioma, no entendiste bien un número de teléfono correctamente, no entendiste esas maravillas de emails extraños que la gente tiene. Correcto. Entonces, ahí simplemente dices, conéctate a mi Wi-Fi, hazme un review o sigue los pasos que están ahí, lléname un survey y te doy un poste gratis. Ya en ese momento, el cliente que está ahí está recibiendo algo a cambio, algo que le favorece y te está dando la información a ti. Está creando tu lista de correos. ¿Qué pasa el día que tú tengas una promoción? Imagínate un día que sea un miércoles, que esté a punto de llover y que tú digas, yo necesito llenar porque no he vendido nada el día de hoy. Tú, ¿cómo harías? Directo, te conectas directamente con tu base de datos. Te conectas, entras a la plataforma y envías un mensaje de texto a todos los que tengas teléfono, envías un email a todos. El día de hoy, happy hour, de 4 a 8 de la noche. Esa gente va a recibir, si es mensaje de texto, lo van a recibir al segundo. Estamos hablando que el mensaje de texto normalmente un 80% es abierto. El email puede variar un 20, 30, 40% dependiendo si tu base de datos está muy limpia. Pero el mensaje de texto es un 80% de las personas lo leen, porque te llega y tú inmediatamente vas a ver qué es. Entonces, si tú llegas a tener una lista de mil personas, imagínate que te llegó una mercancía nueva o contrataste una banda para un evento o lo que sea, le vas a poner la información el mismo día a la persona. Esto es una revolución, como dijiste al principio, sin duda alguna, y es directo, y es la inmediatez de la comunicación. Lo que pasa es que las plataformas, actualmente las plataformas están restringiendo el alcance que estás teniendo. Antes, si tú tenías un grupo de Facebook de 10.000 personas y tú escribías algo en el muro de Facebook, las 10.000 personas veían en su propio muro que tú escribiste algo. Actualmente, Facebook está mostrando un 10% de todas las personas que están en ese grupo. Si la mayoría de esas personas interactúa positivamente, le va a mostrar al otro 10% y sigue así. Entonces, para que tú logres alcanzar, imagínate una cuenta de Instagram de 25.000 personas, las 25.000 personas no van a ver tu mensaje. Van a ver... Oye, ni siquiera están en el área donde tú estás operando. Pueden estar en cualquier parte del mundo. Claro, entonces van a ver 2.000, 3.000 personas que podrán alcanzar una cosa que tú publiques en Instagram. Pero, si publicas en Instagram, unes esfuerzos publicando en Instagram, haciendo un video en vivo, publicando en Facebook y enviándolo en un correo electrónico y enviándole un mensaje de texto, es muy probable que tú llegues a un alcance muy grande. Entonces, tu mensaje va a llegar más rápido a las personas y vas a tener un feedback de todo lo que estás haciendo. Entonces, vas a ver, mira, me está funcionando mi campaña. Porque no es simplemente que esto va a eliminar que dejes de publicar en Instagram. Tú tienes que seguir publicando y usando tus redes sociales. Simplemente... Y tus revistas impresas. Tus revistas impresas. Como Google Magazine, por ejemplo. Todo, todas las plataformas. Como EduDigital. Media, también. Tienes que hacer todo. En este mundo digital de hoy, tienes que hacer de todo para llegar a las personas. Porque, como hoy estamos en este segundo con tu teléfono, estás en Instagram, al otro segundo estás en Twitter, al otro segundo estás en Facebook. Cambiamos tanto el pulgar, se mueve tan rápido que perdemos mucha información. Entonces, tienes que hacerle llegar la información la mayor cantidad de veces posible para que la persona lo vea. Sí, es una línea muy delgada, ¿no? Hacer llegar la cantidad de información, pero tampoco ser invasivo, que es lo que hablábamos. Tampoco ser invasivo. Es ser oportuno en la información y, sobre todo, que la persona que la reciba vea la utilidad práctica. Es correcto. Ahora, esto es un sistema económico, me imagino. No es un sistema de alto costo. No por hablar de precios, pero es un sistema donde se paga una sola vez, se paga una mensualidad. ¿Cómo es el servicio? Nosotros actualmente queremos introducir esto al mercado y queremos dar 30 días de pruebas para que la persona lo analice. Nosotros lo instalamos, le creamos todo el splash clean, le creamos una automatización. A partir del primer mes, podemos coordinar un precio dependiendo del movimiento que tenga, la cantidad de aparatos que la persona necesita. Se paga una mensualidad baja comparada con otros servicios caros. Y dependiendo las automatizaciones que quieras. Si quieres utilizar mensajes de texto, tienes que pagar por la cantidad de mensajes de texto. Hay personas que no utilizan mensajes de texto, utilizan nada más email. Se pueden conseguir cuentas de email que se pueden enviar hasta 50 mil emails legalmente por día. Entonces, son muchos factores que influyen en los precios dependiendo de la cantidad de automatizaciones que quieras. Pero lo mejor que podemos hacer es, yo te instalo esto por 30 días, tú lo pruebas y tú vas a decidir por ti. Bueno, mira, esa oferta es imperdible. ¿Te llaman a qué número, Hugo? 305-597-0880. 305-597-0880. Cántalo conmigo. Llámeme a mí. Tú sabes que, bueno, Mondo Magazine nació en julio, la primera edición. Y Easy Wi-Fi, igual que 1-800-CEO, son fundadores de nuestra revista. Siguen con nosotros. Hemos visto un crecimiento también, sobre todo en 1-800-CEO. Y como este producto es realmente nuevo, lo está introduciendo Google al mercado, queremos mostrarlo. Fíjense, Easy Wi-Fi está aquí. Aquí también están los datos. Lo pueden ver también en las redes sociales de Mondo Magazine. Este es el número de octubre, por cierto, amigos, que ya está en la calle, ya está en los más de 400 puntos de distribución, aquí en Doral, en Sweetwater, en Fontainebleau. Y tenemos aquí todos los datos que tiene la empresa, como 1-800-CEO, que también lo pueden ver en las redes sociales de Mondo Magazine, arroba Mondo Magazine Doral. Y en Twitter, Mondo Magazine DL. También en Facebook. Ustedes también han interactuado a través de estos grupos, porque como es Splash Screen, que es una terminología nueva para mí el día de hoy, te da las opciones, el abanico de conectarte, como es Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ustedes por allí también han captado para la empresa, sus clientes, 1-800, y lo posicionan además en Google, en las búsquedas. Eso lo explicamos en un programa anterior, y Hugo siempre ha sido colaborador de Mondo Magazine Doral, por eso que está aquí como en su casa. Y hablando de este producto, queremos ver cómo medimos entonces el impacto de este uso de esta tecnología económicamente para el anunciante. ¿Eso le representa un mayor costo para su publicidad? ¿Le afecta en el presupuesto, digamos, de pautas? El presupuesto no le va a ser afectado a un solo cliente que tú llegues a traer al negocio, te va a pagar el servicio que vamos a prestar. No es algo que vas a gastar miles de dólares. ¿Ok? Estamos hablando de los dos, tres dígitos que vas a estar pagando por el servicio, dependiendo de la cantidad que quieras. Entonces, si tú llegas a traer dos o tres clientes al mes extra, vas a pagar por el servicio. Entonces, en una sola vez que uno lo uses, lo vas a estar pagando. No es algo invasivo, ni que sea prohibitivo para cualquier persona que tenga. Le va a salir más caro gastar en ads, en Instagram ads, o hacer un Google Ads, gastar un advertisement en Google Ads. Va a gastar cualquier cantidad mayor a lo que va a invertir en este aparato. Bueno, aquí lo que busca la gente es eso, porque este es un mundo, y aquí en Miami sobre todo, muy competitivo. Es correcto. Y hay que estar siempre posicionándose, pues, en la marca, el branding, en la publicidad, las redes sociales. Entonces, la preocupación mayor, que nos lo comentan también los anunciantes, es el tema de la economicidad en sus anuncios, de la practicidad de las plataformas, digamos, de alto impacto a bajo costo. Y esto lo es. Yo creo que aquí estás encontrando una alternativa, porque mucha gente, sin tener que usar el Wi-Fi, cuando paga o cancela un servicio, por lo general te piden el correo. Es correcto. Claro, no estás obligado a darlo. Pero, por lo general, te piden el correo, te piden un dato o el teléfono, y de allí también pueden utilizar una base de datos que sí estaría, como, sería siendo invasivo, porque tú no estarías autorizando el uso de tus datos para eso. Depende si en la forma que te lo están pidiendo, dice que yo te puedo comunicar, me puedo comunicar contigo, y tú autorizas, o ya está marcado como preautorización, sabiendo que tú, si tú me das la información, tú me estás autorizando implícitamente a utilizar y a darte eso. El problema es que muchos comerciantes no tienen tiempo de utilizar las tecnologías. Muchas tienen que buscar un tercero para que haga los posts de Instagram, o tienen que buscar un tercero para que haga los videos, porque mucha gente está atrás de una cocina, cocinando, buscando hacer otro negocio. Son demasiadas cosas. Son demasiadas cosas al mismo tiempo. Esto es automático. Sí, te despreocupas. Te quitas un peso de encima. Después que tú estás una hora conmigo y hacemos la automatización, la probamos, gastaste dos o tres horas haciendo la automatización, ya tú no tienes que volver a tocar eso, a no ser que necesites hacerlo. Simplemente te conectas, vas a ver los reportes, ves la cantidad de personas que tienes y tu lista va incrementando. Entonces, en el momento que quieras usar una lista, ya la tienes en una base de datos y la usas en ese momento. El problema está que mucha gente tiene bases de datos y no las usa. Entonces, con estos sistemas vas a casi que forzar a que lo uses. Así es, totalmente. Porque mucha gente dice, ay, pero tengo el negocio vacío. ¿Y qué estás haciendo para no tener el negocio vacío? Y que tú puedes monitorear eso estando incluso en otra ciudad. Claro. Tú puedes, desde tu negocio, que esté en otros lugares, tú puedes hacer estar pendiente de tu negocio, de ver cómo es el movimiento, ver también en tiempo real. ¿Cuántas personas están conectadas en ese momento? Y cuántas personas, cuántas mesas están ocupadas, cuántas le faltan, puedes lanzar una promoción. Esto no tiene frontera, pues, como toda la tecnología. Para nada. La limitación es la misma limitación que se pone la persona. No sirve de nada tener una tecnología y no usarla. Estamos diciendo que si tú necesitas meter más personas en tu negocio, necesitas que vayan a visitarte más, tienes que buscar formas de comunicarte con ellos. Y esto es un marketing directo. Tienes una tarde lenta, tienes que agarrar y comunicarte con las personas. Vengan, aquí estoy. Mil personas van a recibir tu mensaje, dos mil personas van a recibir tu mensaje. No importa. De esas mil o dos mil personas que reciben tu mensaje, cien, doscientas personas podrían coordinar e ir ese día para ese momento. Si tú no tienes una lista y tú no tienes una base de datos, nadie va a ir. No hay que confiarse, por eso decía, en lo que tú estás claro de tu calidad, de tu servicio, de tu producto, tú tienes que complementarte y utilizar estas redes, utilizar estos sistemas, diferenciarte y ser muy novedoso en el mensaje. Es correcto. Mira, Easy Wi-Fi, como su nombre lo dice, mejor no pudo ser. Es lo más práctico y aparte del Wi-Fi, aprendimos hoy dos términos nuevos, como son, me gustaron mucho, monetizar el Wi-Fi del lado, digamos, del anunciante, que vea algún rédito por esa inversión. Y el otro es humanizar el Wi-Fi. Es correcto. Porque es una relación directa, no invasiva, segura, que tiene la persona, el anunciante, con sus clientes y sus potenciales clientes. Es correcto. Bueno, amigos, de verdad, ha sido un placer, Hugo, como siempre, tenerte aquí en el programa, en EduMundo. Bueno, esta es tu casa. Gracias, gracias por la invitación otra vez. Y repite, por favor, entonces, las redes de Easy Wi-Fi, los números de contacto, para que nuestras personas que nos están oyendo en todo el mundo y en Miami puedan acceder a este servicio. EasyWiFiMarketing.com y 1800CO en Instagram, 1800CO.com. El número de teléfono es 305-597-0880. Muchas gracias, Activo, de verdad. Bueno, amigos, hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana a través de su plataforma Edu Digital Media, les llegó EduMundo. Busquen su revista de este mes de octubre en todos los puntos en Doral, Sweetwater y Fontainebleau. Hasta la próxima semana. Gracias.